31 de octubre del año 2023 con faina fuerte es efectivo para fumigar el patio de la casa y a los alrededores donde se planta el zacate y algunas hierbas pero antes hay que aceitar la bomba de esta manera esta parte ya le había echado antes el aceite pero para asegurar aquí está la unidad de medida con un trastecito de gel que marca 250 mililitros para un garrafón o mochila de 20 litros fumigar es bueno para que no se metan los gusanos y si no se ocupa para nada el patio hay que fumigarlo de vez en cuando para que quede limpio los saludos al profesor fernando rivera gómez que pasen buenos días buenas tardes buenas noches ahora y siempre felicidades quien cumple años sí porque esto ya es la fiesta de los santos fiesta del día de muertos pero aún así pues hay que hacer algo que un rato felicidades 31 de octubre del año 2023 a 10 buenos días ahora y siempre con faina fuerte y aceitar también es bueno mínimo con aceite 3 en 1 y enseguida me voy para los ranchos para fumigar en partes y también acaris para matar arañas hormigas y más insectos aquí tengo prevenido lo que voy a hacer y también voy a vacunar o inyectar dos cachorros hueso y capulín para que mueran los parásitos internos y externos ya que mis borregas borregos colelos y dos perros orejones de cacería ya están vacunados que se les aplicó ivomec un mililitro ya que ayuda hasta para 50 kilos que se muere la garrapata el intestino por dentro habita ves la lombriz y de eso también los desparasita tanto interno como externo buenos días ahora y siempre los saludo al profesor fernando ribera gómez y enseguida a fumigar y ya está el palito para mover y el agua ahorita se instala muchas gracias muchas gracias felicidades de este de tela de campo puebla méxico américa muchas gracias gracias